Por ese que viéramos uno, no olvido tan desgraciado No llega el olvido, si estás llorando en la luna espina No llega el olvido, si vuelvo al intenso, ni veras que no te olvidas Este año te ignoró, y por tus recuerdos, ya que no venceros No llega el olvido, si quedó dormido, my love Dios No llega el olvido, si quedó dormido, si ت perhaps de alguna Point going high ¡Gracias! 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 ¡Gracias!